Hayan a un hombre y a una mujer sin vida en un camino de terracería en San Francisco de los Romo, Aguascalientes. Un hombre y una mujer de entre 20 y 25 años de edad fueron ejecutados la tarde este viernes 26 de enero en esta municipalidad. El masculino vestía una sudadera en color rojo y la fémina una sudadera en color naranja. El camino de terracería se encuentra en las inmediaciones del fraccionamiento Urbilla del Vergel y Paseos de la Providencia, pegado a la vía de ferrocarril. Vecinos del lugar los encontraron y dieron parte al 911. Al momento se desconoce si los ejecutaron en el lugar o sembraron los cuerpos. Los testigos mencionaron que a las 16 horas habían pasado por ese lugar y no vieron algo. Ya de regreso, pasaron media hora después y fue cuando encontraron los cuerpos sin vida. Ambos están en calidad de desconocidos, aunque trascendió que la mujer podría ser Gaby, una mujer que levantaron en el fraccionamiento arriba mencionado. Informó Alejandro González Muñoz.